1. Urasekai Picnic 2. Urasekai Picnic El anime fue hecho por dos estudios, Linden Films y Felix Film. Liden tuvo como trabajos previos a Senju Killing Bites, del cual tenemos un video por cierto, y Tejina Senpai. Félix hizo lo mismo en títulos como Nekopara y Daito Jokan no Itsuchikai. 4. La historia de Urasekai Picnic está basada en la novela Picnic Extraterrestre de los soviéticos Arkady y Boris Strukatsky. 5. De hecho, para los lectores de Picnic Extraterrestre hay varias referencias en novela, manga y anime, ya sean las anomalías, la actitud de los personajes, etocera, etocera. 6. Urasekai Picnic fue licenciado en Occidente por Funimation, pero hasta ahora no hay pistas de su estreno en Funimation México o Brasil. Capaz que sí, pero se me pasó. 7. La seiyu de Sorao es Yumiri Hanamori, voz de Soutaisui en Darwin's Game, la aprendiz de la división de ejecución en Akudama Drive y Kong en Kemono Jigen, del cual ya tenemos un video. 8. La seiyu de Toriko es Aikayano, voz de Kaga y Atago en Azur Lane, Saori en Gears and Panzer, la latina en Konosuba y Marine en Gran Krensenki. Estos últimos animes también tienen su video en el canal. 9. La seiyu de Ko Sakura fue Rina y Daka, voz de Yuniko en Axel World, Mina en Bakuman y Winn en Danmachi. 10. Última, pero no por eso menos importante, la seiyu de Akari es Miyu Tomita, voz de Yuka en Arifureta, Rizu en Bokutachi y recientemente Alice en Senton Haken Shimasu. Y eso sería todo por esta ocasión, si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, compartir el video y darle like. Recuerden seguirme en Facebook e Instagram donde soy más activo, activen la campanita esa para no perderse de mis últimos videos. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima.